La violencia y los fenómenos naturales han generado desplazamientos forzados de millones de personas, pero lo que se vive en Montería es un caso particular. Resulta que en una vereda que está en las goteras de la ciudad, las personas deben salir desplazadas forzadamente por el presunto vertimiento ilegal de lixiviados que generó una gigantesca laguna de aguas putrefactas al lado de la operación del relleno sanitario a cargo de la empresa Urbacer. A orillas de la embalastada vía rural y a dos minutos de la carretera troncal, se ubica la casa rosada de la familia Julio Ramos, totalmente copada de aguas negras y cargada de olores nauseabundos con las implicaciones respiratorias y físicas al exponerse ante el líquido. Iris Ramos, Eder Julio y su hijo, menor de edad, debieron abandonar la casa y buscar donde recostarse donde otro familiar en la vereda Loma Grande, contó el líder indígena de la zona Rafael Gómez, quien decente y pacíficamente exige respuesta institucional. Esto solo ocurre en Montería, la ciudad que proyectan como biodiversa, que aparece en la prensa dándose bombo de campañas ambientales. Nosotros también somos Montería, somos gente que merece respeto, dijo Marta Cecilia comentando a un costado de la vía mientras protestaban y no dejaban ingresar los compactadores de basuras. Mientras nuestras cámaras y periodistas lograban entrevistar al vocero de la comunidad, varios policías acompañan la protesta pacífica totalmente justificada ante el silencio de las entidades responsables. Hace pocas semanas, la Corporación Ambiental CBS realizó el sellamiento de un punto de vertimiento ilegal de elixiviados que contaminaba el caño del purgatorio. Ahora esos vertimientos, al parecer, se desviaron y se adentraron a la residencia. Edry y su compañera en paz a todo el día a orillas de la vía haciendo guardia, pero observando y potente lo que ellos llaman una represa de elixiviados atrapada en el lugar donde vivían tranquilos. Esto duele verlo. No es justo. Y todo ocurre en medio de un torrencial aguacero que en la mañana de este lunes agravó la situación. En la entrada de la casa, los vecinos riegan balastos para evitar que se deteriore y los dejen incomunicados, mientras esas aguas tóxicas acaban el subsuelo y socava la carretera destapada. En las oficinas de la zona urbana de Montería, los responsables de intervenir no dan la cara en el lugar. La única entidad que ha actuado es la CBS, que incluso tienen procesos sancionatorios en marcha contra la empresa y la alcaldía. Pero de fondo, no hay soluciones porque la pelota de responsabilidades se la tiran entre el gobierno de la gente y la empresa Urbacer.